En BOMAP, puede personalizar su gráfico de manera rápida y eficiente exactamente como lo desea. En este ejemplo aquí en el petróleo crudo, estoy mostrando el último precio, un indicador de fuerza, el BAP. El punto de control, candelabros de 15 minutos. Con volumen filtrado y un mapa de calor filtrado, así como CVD y una cúpula comercial aquí en las columnas. Si hace clic derecho en el gráfico aquí, podemos bajar a la configuración del gráfico y podemos guardar esto en el archivo aquí. Introduzca el nombre y guárdelo. Ahora supongamos que desea exactamente esta configuración de gráfico en otro gráfico. Hagamos clic en ese gráfico para el NQ o el Nasdaq Mini. Puede ver que la configuración del gráfico aquí es completamente diferente a la que tenía para el petróleo crudo. Hagamos clic derecho en el gráfico aquí. Iremos a la configuración del gráfico. Y podemos cargar desde el archivo anterior que acabamos de guardar. O también podemos heredar la configuración del gráfico de los instrumentos abiertos aquí. Seleccionaré petróleo crudo. Y ahora puedes ver que mi gráfico Nasdaq se ve exactamente como la misma configuración que tengo para el petróleo crudo. Esta es una manera rápida y fácil de configurar todos sus gráficos de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.